Luego, noticia importante ni más ni menos que del chiringuito y dirás, bueno, ¿y qué pinta el chiringuito en todo esto? Pues lógicamente que quien desató la polémica sobre Vinicius, ¿vale? Pues al final parece, dicen, comentan que ha sido finalmente despedido por Pedrerol. A mí me llama la atención porque después de que me hiciera eco, me parece que la semana pasada en un vídeo de que hacía tiempo que no veía a Pedro Bravo, ¿vale? Justo después de que hacía el vídeo, puse el chiringuito y le vi. Y estaba él, ¿vale? Estaba Pedro Bravo. Bueno, pues parece, comentan en una publicación que no conozco muy bien que se llama Mercados, que finalmente Pedrerol ha decidido rescindir o prescindir de los servicios de Pedro Bravo y que el tertuliano, el colaborador, no volverá al chiringuito. Muy probablemente porque le dé mala fama al programa, porque haya metido la pata hasta el fondo, porque Pedrerol no vea cuál es el sentido o el punto de tener a este colaborador ahí. Por lo que sea, lo cierto es que parece que se acabó. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, yo personalmente, ¿qué queréis que os diga? La verdad es que me ha dejado congelado porque, evidentemente, con la polémica de Vinicius, con la de Pedro Bravo, con la de Cristóbal Soria y con la de Iñaki Angulo, creo que ahora mismo veo al chiringuito dando como unos bandazos serios e importantes. No sé si a nivel de audiencia lo estarán notando o no, pero evidentemente, bueno, pues este tipo de polémicas, hay veces que te viene bien generar tanta polémica, expectación y todo esto, pero hay otras veces que a lo mejor la cosa se va de madre y yo creo que Pedrerol quiere coger el toro por los cuernos, ¿vale? Y ver a ver si efectivamente no se les va de madre y al final todo vuelve a su cauce y se relaja un poco todo. Pero bueno, veremos a ver. Oye, por cierto, acabo, para que lo sepáis, ayer cuando estuve hablando, antes de entrar en directo con José Félix Díaz, os revelo un pequeño secreto, estuve hablando hoy diez minutitos con él fuera de cámara y nada, estoy detrás de fichar, de hacer otro par de fichajes muy buenos, ¿vale? De momento no os voy a decir nada, solo os voy a decir que son otros dos del chiringuito, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver si sale, vamos a ver si efectivamente puede ser. Lo estuve comentando con él, parece que la cosa va por buen camino y bueno, pues ojalá que podamos contar con estos dos colaboradores que además os van a gustar. Ya os lo digo yo porque son madridistas, tienen buena información del Real Madrid normalmente y bueno, pues la verdad es que son profesionales de reconocido prestigio en sus campos y en sus medios y además, como digo, colaboran en el chiringuito, con lo cual, pues evidentemente esto es algo que va a repercutir yo que para bien en el canal y que lógicamente nos puede tener a todos ahí atentos y lógicamente yo pues dando todo lo posible y lo mejor para que, bueno, pues tengáis la mejor información posible del Real Madrid, ¿vale? ¡Gracias!